¿Qué tal? ¿Cómo están? Se llevó a cabo en Bogotá la segunda mesa nacional RedMás para la implementación de la estrategia integral de control a la deforestación y gestión de los bosques liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde participan las regiones más afectadas, las comunidades y los sectores públicos y privados. Es una intención compartida de reducir la deforestación y la degradación de los bosques, dado que nuestro país es tan diverso, tan complejo, pues eso requiere efectivamente recoger las situaciones particulares de cada uno de los territorios y dinamizar un ejercicio de articulación, de relacionamiento que nos permita saber que como país efectivamente vamos en dirección al cumplimiento de esa meta. Los líderes de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas expresaron la importancia de su participación en estos espacios de concertación. Pues nosotros tenemos unos aportes interesantes que hacer. Hay una figura que se pensó en el ordenamiento jurídico colombiano que se llaman zonas de reserva campesina. Ellas se fueron pensando en los lugares de la frontera agropecuaria con el objetivo de cerrar esa frontera misma a través de la estabilización de la economía campesina. Es un proceso muy importante porque finalmente apunta a un tema que es de conservación, un tema de protección, más allá de tenerse en cuenta algunas particularidades que es el tema del desarrollo del país, lo más importante es el tema de la conservación que es el bienestar común para la sociedad y la garantía para las futuras generaciones. Esta reunión permitió que los sectores trabajaran articuladamente exponiendo las preocupaciones de sus regiones y las ideas que tienen para la implementación de esta estrategia que lo que busca es llegar a cero deforestación al año 2030. Catherine Castaño les informa desde la Casa de España en Bogotá. Gracias. Gracias.